París no sería París sin sus monumentos emblemáticos, sus largas avenidas y sus muelles sobre el Sena. Pero algo en lo que no solemos reparar es que París le debe todo esto al emperador Napoleón I, que gobernó entre 1799 y 1815. Quería hacer de París una capital internacional, moderna y con grandes monumentos. Si no fuera por él, no existiría el Arco del Triunfo, un gigante de 50 metros de altura levantado sobre unos cimientos colosales cuya construcción duró 30 años. La idea era que el Arco del Triunfo despertara la admiración y el asombro de cualquiera que visitara París. Este es un monumento al ejército y a sus victorias. Al emperador se le debe la construcción de la Madeleine, un templo de 108 metros de longitud de estilo clásico con un área equivalente a Notre Dame y donde se oculta un artilugio excepcional. Sin este armazón de metal, sin este sistema de piedra y metal, el conjunto se derrumbaría sobre la calle. Testimonio de la obra de ingeniería civil de Bonaparte, la primera gran calle principal parisina de 800 metros de longitud se creó de la nada, la Rue de Rivoli. Lo que en realidad distingue a la Rue de Rivoli es su anchura, su longitud y su trazado. Lo magnífico de esta monumental calle es que aporta oxígeno y vida a París. Bajo su gobierno, París se convertiría en una capital comparable a la antigua Roma, como muestra la columna de Gondum, de 44 metros. Necesita monumentos que proclamen el poder del régimen y de su ejército. Bonaparte también fue el primero en suministrar agua potable a París, gracias al canal de Lourdes, de 100 kilómetros de longitud. La idea era, vendrás a esta ciudad y verás una impactante modernidad que no conocías. También vas a ver el poder que emana de mí. Arquitectura sin igual y lo último en tecnología mientras se libran intensas guerras. Esta es la historia del París de Napoleón I. Megaestructuras legendarias, el París de Napoleón I. 1816, isla de Santa Elena. Exiliado en medio del Atlántico, Napoleón I ha depuesto las armas. Sin embargo, no piensa solo en su bochornosa derrota. Piensa en París. No dejo de soñar en convertirla en la verdadera capital de Europa. En algo fabuloso, colosal, algo nunca visto. Napoleón no tuvo tiempo de ver terminada su capital imperial. Pero sentó las bases. La historia del emperador comienza en una ciudad de la que solo quedan muy pocos vestigios. Una ciudad medieval con calles angostas y oscuras. Una ciudad ruinosa. Hay que imaginarse París a finales del siglo XVIII como una ciudad oscura por la noche. Un París muy peligroso. Todo el trabajo de Napoleón y de sus sucesores se encaminará a abrir la ciudad, oxigenarla y dotarla de monumentos. Si hay un lugar que representa la ambición de Napoleón en lo que atañe a París es la Place de l'Etoile, el lugar donde se ubicó el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo tiene unas dimensiones realmente extraordinarias. 50 metros de altura, casi 45 de longitud y 22 de anchura. Algo absolutamente demencial. Alrededor del Arco del Triunfo, el eje principal compuesto por la avenida de la Gran Armée, la de Begram y la avenida de Freeland proclama las victorias militares del imperio. Y no es casualidad. Este colosal monumento le debe todo a un gran acontecimiento, un hito en la historia de Francia y de Napoleón. La batalla de Osterlis. En 1805, Francia es un país en guerra con Europa. Está gobernado por un militar que lleva luchando casi 10 años por la Revolución Francesa. Ya había conseguido algunas victorias antes de ser primer cónsul en 1799 y después siendo emperador en 1804. Por entonces, Francia gobierna sobre un extenso territorio que abarca desde Bélgica hasta el norte de Italia. Para consolidar su poder en Europa, Napoleón se prepara para invadir Gran Bretaña. En Boulogne, Sumer reúne a su ejército. 190.000 hombres. Están listos. Llevan tres años preparándose y estos hombres son muy buenos. Sabe que una vez alcanzado el sur de Inglaterra, será fácil llegar a Londres. Nadie le detendrá. Conscientes del peligro, los británicos pactan una alianza con Rusia y Austria para derrotar al gran ejército. Pero Napoleón cambia su estrategia. El 2 de diciembre de 1805 consigue una aplastante victoria en Osterlitz, parte de la actual República Checa, justo un año antes del día de su coronación. Osterlitz fue una reivindicación de los años de duro entrenamiento cuando reclutaba a jóvenes de las granjas de toda Francia y los convertía en soldados y en una maquinaria militar magnífica nunca antes conocida en Europa, en un arma de destrucción masiva. Volverían a París, a su capital, como héroes. Y le iban a demostrar a la ciudad y a toda Francia de lo que estaba hecho este nuevo régimen. Para celebrar la victoria que por sí sola simboliza el poder de su imperio, Napoleón ordena en febrero de 1806 la construcción de dos arcos del triunfo o de la victoria. Uno de ellos se ubicaría en Letual. Estos arcos del triunfo, que tienen su origen en Roma, han permanecido a través de los tiempos. Esta es la arquitectura de un ejército victorioso. El primer arco, llamado Carrusel, es relativamente modesto. Con 19 metros de altura, 23 metros de largo, 7 de profundidad y contiene 3 arcos. Se construiría delante de la residencia imperial del Palacio de las Tullerías, dentro del área del Louvre. Es un gran éxito de Napoleón y de sus arquitectos, que fueron Persí y Fontaine. Consiguieron crear frente a las Tullerías, en un lugar que ya no existe en la actualidad, que fue el Palacio de Napoleón, un arco del triunfo a escala humana, absolutamente perfecto desde el punto de vista arquitectónico. Para el segundo, Napoleón concibe un arco magistral, digno de la extraordinaria victoria de Austerlitz. Es el monumento más imponente que dejará para la posteridad. Un recordatorio para los siglos venideros de las hazañas bélicas de su gran ejército. Un arco que el emperador se imagina al este de París, en la Plaza de la Bastilla, junto a la antigua fortaleza, símbolo del antiguo régimen derrocado el 14 de julio de 1789. El proyecto disgustaba enormemente a Champagny, ministro del Interior entonces, que estaba a cargo de las grandes obras públicas, porque sabía que un arco tan grande en una zona relativamente reducida no iba a tener perspectiva y ese no era el objetivo. antes de decidir su ubicación definitiva se crea una comisión. A sugerencia del futuro arquitecto del monumento, Jean-François Chalgras, la comisión recomienda a Napoleón construirlo no al este de la capital, sino en la entrada oeste de la ciudad, aún poco urbanizada, sobre una colina, la Place de l'Etoile. Napoleón se da cuenta de que no solamente hará que París admire el símbolo de sus conquistas, sino que también puede exhibirlo fuera de París. Su grandeza y sus victorias serán vistas por el resto del mundo. Al construirlo en ese lugar, Napoleón completa lo que puede llamarse la línea que había sido trazada por la mano de un genio durante el reinado de Luis XIV que va desde el Louvre a través de los jardines de las Tullerías hasta los campos elíseos en lo alto de la colina. Ahora tienen algo en lo alto de la colina que completa el panorama. Napoleón podrá admirar su arco desde su residencia en el Palacio de las Tullerías. Para que destaque, deberá tener unas dimensiones colosales. el arco de la victoria más grande de la antigua Roma tiene 25 metros de altura pero el del etual será el doble de grande y alcanzará 50 metros de altura. Construir un edificio a esa escala en aquella época era perfectamente coherente y adecuado al discurso político que desea Napoleón que es el de afianzar su poder en todo el mundo. Piensa que el arco del triunfo despertará la admiración y el asombro de cualquiera especialmente de los extranjeros. Esto es lo que he hecho. Ni se te ocurra volver a intentar nada. La primera piedra se colocaría en mayo de 1806 aunque su forma definitiva todavía no está decidida. Solo están claras sus colosales dimensiones 50 metros de altura casi 45 de ancho 22 de profundidad y su planta con cuatro arcos orientados de este a oeste y de norte a sur. Con estas dimensiones la estructura pesará cerca de 100.000 toneladas de las cuales la mitad serán invisibles enterradas a una profundidad de 8 metros. Los cimientos son también colosales en cuanto a dimensiones y peso. En casi toda la cimentación es decir para la mayoría de los ángulos y en algunos extremos se utilizarían enormes bloques de piedra aunque para rellenar los cimientos a veces se emplean materiales más heterogéneos cuya función es fundamentalmente añadir más peso para asegurar bien los cimientos sobre el suelo. La construcción de este monumento excepcional se confiará a uno de los mejores técnicos de París al arquitecto que tuvo la idea de emplazar el arco en la cima de los campos elíseos Jean-François Chalgras a fin de aumentar el impacto visual que causa el monumento le dotará de formas sencillas con líneas definidas para reflejar su volumen tanto como sea posible. debe ser sencillo no hay necesidad de adornarlo eso huele a pasado un mensaje claro y directo al estilo de los romanos y los griegos no hay necesidad de recargar con decoraciones este gran volumen su tamaño lo dice todo sin embargo su tamaño no tardaría en plantear un problema al arquitecto el colosal arco alcanzará los 25 metros de altura y debe soportar el peso de la estructura surge un problema ejercerá una enorme presión ¿cómo contenerla? al arquitecto se le ocurre una brillante idea tendrá una enorme base se necesita el máximo peso posible la estructura de la base para que soporte toda la presión hasta los cimientos se necesita una estructura masiva completamente saturada de materiales de construcción en el interior de la parte superior Chalgras creará un espacio utilizando cámaras sabe que este monumento se construirá para durar en el tiempo de manera que la elección de materiales es crucial por esa razón decide construirlo en piedra pero no cualquier piedra sino una piedra blanca llamada Chateau London una de las grandes cualidades de esta piedra es que es muy resistente el material deberá soportar unos niveles de presión muy elevados finalmente creo que la elección de la piedra guarda relación con la manera en que iba a construirse con el acabado que deseaba darle Chalgras las obras del arco del triunfo comienzan en 1806 y los sólidos planes de Napoleón nunca se rebaten pero nunca podrá haberlo terminado por cuestiones políticas esta obra en la que trabajarán miles de obreros duraría 30 años intoxicado por la victoria de Osterlitz el emperador ordena la construcción en paralelo de otro monumento una inmensa columna que domina el núcleo de la capital desde el centro de la plaza Bondum inspirada en la columna del emperador Trajano en Roma la columna de Bondum tiene 44 metros de altura y un diámetro de más de 3 metros sus 240 metros de decoración conmemoran su victoriosa campaña está construida con el bronce de los cañones arrebatados a los austríacos y a los rusos y está coronada por una estatua de Napoleón vestido de emperador romano es una de las pocas estatuas suyas que sobreviven en la capital hoy Napoleón sabe que para ser inmortal debe erigir monumentos de prestigio monumentos que reflejen en cierta medida su poder y el de su ejército para construirla en el lugar de una antigua estatua del rey Luis XIV destruida durante la revolución los ingenieros empezaron por comprobar los cimientos consideran que una profundidad de 30 metros es lo adecuado para acomodar este monumento la columna está construida en piedra de cantera su decoración de 425 placas de bronce se fijó a la piedra por medio de bornes iniciadas en 1806 las obras se realizarían con la ayuda de un inmenso andamio tardaría cuatro años en terminarse durante este tiempo la tensión entre las potencias europeas permitirá Napoleón amasar nuevas victorias militares que justificarían la construcción de nuevos monumentos en su gloria y la de su gran ejército en 1806 Prusia declara la guerra a Napoleón le sigue una rápida campaña en la que el emperador aplasta al ejército prusiano el mejor considerado de Europa el 14 de octubre en Gina ha pasado menos de un año desde Austerlitz quien hubiera imaginado tal victoria fue algo verdaderamente extraordinario y era necesario reflejarlo en el paisaje urbano parisino con algo que conectara el culto a la antigüedad el culto al ejército romano con el culto a la modernidad a un ejército moderno el gran ejército de Napoleón Napoleón decide construir otro monumento inspirado en la antigüedad con unas dimensiones demenciales un templo dedicado a la gloria del ejército que acabaría siendo la iglesia de la Madeleine construido al más puro estilo grecorromano ocupa la misma superficie que la nave de la catedral de Notre Dame 108 metros de largo 43 de ancho y 30 de altura con su frontón su pórtico y sus 52 columnas corintias contribuirá a convertir París en la capital imperial con la que sueña Napoleón el único paradigma era Roma pensaban que vivían un momento absolutamente único nadie ha hecho lo que hemos hecho nosotros no podemos explicarnos ante nuestros hijos ni podemos explicarnos ante nuestros padres la única referencia que tenemos con la historia es la antigua Roma en 1807 se organiza un concurso entre los candidatos se encuentra el arquitecto Pierre Alexandre Viñón de 43 años el templo de la gloria podría ser una oportunidad única trabajará sin descanso para presentar un proyecto puro monumental una imitación perfecta de un templo grecorromano aunque Pierre Alexandre Viñón consigue el segundo puesto del concurso es en su proyecto en el que se fija el emperador debía ser algo que no se desviara de la idea de relacionar al estado con los héroes clásicos de que se les asociara con los soldados más valientes de Grecia y de la antigua Roma de la misma manera pero sin eclipsar y sin intimidar con algo intrascendente el templo clásico diseñado por Viñón constará de un imponente basamento de 27 escalones en el centro una cela o cámara interior representa el corazón del edificio rodeado por un pórtico de 52 columnas contará con tres cúpulas las cúpulas estarán provistas de óculos que permitirán el paso de la luz en el interior desprovisto de ventanas un recurso inspirado en uno de los monumentos romanos más antiguos aún intacto el Panteón la única manera de iluminar la Madeleine es por medio de luz cenital la técnica de la época lo permite porque hay hierro y vidrio todos estos nuevos materiales permiten que la iluminación cenital sea posible y como el templo es rectangular se construirán tres cúpulas aunque sin bóveda pero las tres cúpulas que se elevan hacia el cielo son tres veces la del Partenón gracias a las tres cúpulas esta luz cenital permite comprender mejor el sentido que Napoleón deseaba dar a este edificio monumental más que un templo dedicado a la gloria del ejército la futura iglesia de la Madeleine hubiera sido un mausoleo en honor a los soldados del imperio fallecidos en el campo de batalla el ejército francés los soldados franceses mis hombres han dado sus vidas estos hombres han muerto y han ofrecido su sangre para protegerlo no se trata tanto de mi gloria se trata de nuestro sacrificio hay que hacer algo permanente para estos muchachos pero donde construir este templo de gloria Napoleón encuentra la respuesta en la zona occidental de la capital es aquí donde desde mediados del siglo XVIII debe construirse otra iglesia monumental algunas de las obras ya habían comenzado pero fueron paralizadas por la revolución francesa esta obra abandonada presenta una ubicación ideal para el templo en línea con la plaza de la concordia en frente Napoleón ordena la construcción de una nueva fachada para el edificio que mirará hacia el otro lado de la plaza el palacio Borbón este palacio en realidad presentaba una anomalía estaba orientado a los muelles y esta no era la orientación ideal no presentaba la fachada mirando a la iglesia de la madeleine y para una época apasionada por la idea de una arquitectura clásica la simetría no funcionaba gracias a estos dos clásicos cuyas columnatas se miran una a la otra la plaza de la concordia destaca como eje como símbolo del parís imperial de Napoleón primero nos encontramos entre dos monumentos inspirados en el arte grecorromano como quería Napoleón ubicó uno de ellos al final del puente de la concordia construido bajo el antiguo régimen en eje con la rue royale pero la disposición de estos dos monumentos corresponde también a otra gran construcción el arco del triunfo de manera que estos fantásticos monumentos dotan de una gran monumentalidad a este espacio por tanto la iglesia de la madeleine se impondrá como uno de los principales nexos del parís monumental de Napoleón sin embargo detrás de su aparente simplicidad planteará un problema a su arquitecto para empezar donde encontrar la piedra ideal hay que saber hay que saber que un templo antiguo está constituido por elementos de gran importancia como la piedra de mármol en Atenas el mármol permite la unión de los espacios con una sola piedra a modo de viga pero al arquitecto no le era posible conseguir el mármol de Atenas deberá conformarse con la piedra caliza de la cuenca de París la piedra de París es muy diferente y no permite la monumentalidad de los enormes bloques de mármol aquí necesitamos tres metros y las columnas miden unos dos metros de diámetro de modo que para llegar a los tres metros es imposible hacerlo con una sola piedra de la cuenca de París entonces ¿cómo sostener el edificio? el desafío consiste en asegurar el soporte de los elementos que componen el pórtico del templo un área que conecta la cámara central con la columnata del monumento separada por tres metros de espacio vacío Viñón encuentra la solución en el ático del edificio un espacio abovedado y hueco encima del pórtico este es el espacio que el arquitecto equipará con una estructura de metal sorprendentemente moderna este sistema ya se conocía pero Viñón lo va a perfeccionar y a implementar aquí a escala colosal en este magnífico edificio de manera que a mis pies si tuviéramos un escáner veríamos el armazón de hierro oculto a la vista este armazón será lo que asegure el apoyo del edificio esta tela de araña de metal está incorporada en toda la superficie del techo sin embargo para que sea efectiva debe extenderse hasta los extremos por medio de otras fuerzas esta será la misión de las bóvedas que lo acompañarán garantizando la fijación del techo sobre el pórtico sin este armazón de metal sin este sistema de piedra y metal el conjunto se derrumbaría sobre la calle y otro desafío más ¿qué material emplear para la estructura del techo? en el siglo anterior se solía utilizar la madera pero a comienzos del siglo XIX apasionado por la modernidad Viñón elegirá el hierro un material más resistente a los incendios y a los parásitos gracias al progreso de la industria del hierro y del acero estos elementos se ensamblaban en el lugar de la obra el sistema está perfectamente equilibrado en la primera fase del proyecto se coloca sobre la estructura de piedra que ya está reforzada con hierro se trata de un sistema muy moderno en línea con ese salto hacia adelante que Napoleón desea imprimir en todos los ámbitos de la sociedad francesa incluidos el ámbito de las artes y de la ciencia que también llevan su firma su construcción comienza en 1808 y concluye en 1842 lo que Napoleón ignora es que algunos años después la función del monumento cambiará tras la desastrosa campaña de Rusia en 1812 el templo de la gloria se convertirá finalmente en la iglesia de la Madeleine por decisión suya para que Napoleón pueda hacer de París la capital de Europa no solo necesita levantar grandes monumentos durante su mandato nunca dejó de proyectar numerosas obras en la capital para hacerla una ciudad práctica espaciosa a imagen de su gran rival Londres construyó diversas infraestructuras mercados cementerios como el de Perlachís y hasta mataderos también fue Napoleón quien construyó los muelles a lo largo del Sena unas orillas que hasta entonces ofrecían un paisaje propio de la Edad Media se trata de modernizar la ciudad de hacer que tenga movimiento tanto en el río como por medio de la creación de largas avenidas y de todo un sistema de nuevos mercados y de ampliación de calles es un plan global de modernización y eso comienza tan pronto como accede al poder antes de convertirse en emperador en 1799 cuando por medio de un golpe de estado se convierte en primer cónsul de la república francesa entre todas las reformas una de ellas transformará radicalmente la fisonomía de la capital para siempre la rue de Rivoli 800 metros desde el Louvre hasta la plaza de la Concordia lo que en realidad distingue a la rue de Rivoli es su anchura su longitud y su trazado lo magnífico de esta monumental calle es que aporta oxígeno y vida a París es una calle muy revolucionaria para su época con soportales que protegen a los peatones y tiendas de inspiración ligeramente italiana recordemos que Bonaparte estuvo de campaña en Italia antes de convertirse en emperador no está ahí por casualidad fue en el corazón de la capital en el palacio de las Tullerías donde fue derrocado el rey Luis XVI en 1792 y donde vive ahora el primer cónsul en la actualidad ya no se encuentra aquí fue anexado al Louvre en una zona de aspecto totalmente diferente la zona está constituida por un laberinto de calles angostas y sinuosas en el lado de las Tullerías hay grandes parcelas con edificios estatales conventos como el de los cistercienses el de la asociación de los capuchinos y algunas mansiones por el lado del Louvre el entramado urbano es más denso y encontramos edificios más antiguos del viejo París Balzac lo describiría como un océano de adoquines esta zona fue testigo de un acontecimiento sangriento que marcó al general Bonaparte en el futuro las insurrecciones realistas del 9 de octubre de 1795 el decimotercer vendimiario del año cuarto según el calendario revolucionario de la época un día que cambiaría drásticamente el destino del joven general en la Rue San Honoré a los pies de la iglesia de San Roque bien armadas y muy bien organizadas las milicias burguesas de los suburbios del oeste de París planearon un levantamiento para derrocar al gobierno ese es el momento en que saldrá del anonimato para reducirlos todavía se pueden ver los impactos de las balas disparadas sobre los insurgentes por los hombres de Bonaparte apostados al final de las calles que conducían a la convención en aquel sangriento suceso aquellos sucesos convirtieron a Bonaparte en un héroe de la revolución sin embargo siempre sería enemigo acérrimo de los realistas el área cercana a Rivoli pertenece a los suburbios burgueses que aplastó en el vendimiario y rompe allí para destruir lo que él consideraba un nido de realistas peligrosos que se encuentran justo al otro lado de su despacho en las tuyerías en frente de la calle donde duerme él al destruir los alrededores de las tuyerías para crear la rue de Rivoli Bonaparte ahora primer cónsul cumpliría dos objetivos imponer su poder en la zona occidental de la ciudad habitada por los realistas y materializar en piedra la ambición de su nuevo régimen Napoleón confiará estos proyectos a Charles Persie y a Pierre Fontaine dos hombres que se impondrán como arquitectos oficiales del régimen Persie y Fontaine son dos arquitectos absolutamente fabulosos trabajarán juntos toda su vida viajaron juntos a Italia para terminar sus estudios y entre ellos y Napoleón se crearía un fuerte vínculo intelectual y artístico la misión de diseñar la futura rue de Rivoli recaería sobre ellos se extendería desde la plaza de la Concordia en el extremo occidental de la capital hasta el Louvre a lo largo de 800 metros para dar servicio a este nuevo eje se abrirán varias calles como la rue de Castiglion y la rue de Piramide dos victorias napoleónicas en Italia y en Egipto Napoleón sigue queriendo poner su sello en la capital y dejar recordatorios de su ejército de sus campañas y de su propio reinado la apertura de esta enorme calle ocasionaría la destrucción de una serie de edificios entre ellos un lugar importante durante la revolución francesa la sala de equitación lugar de las asambleas revolucionarias fue aquí donde el 15 de enero de 1793 el rey Luis XVI fue condenado a muerte por los representantes de la nación suponemos que Napoleón no era indiferente a la idea de hacer desaparecer estos edificios que eran representativos del antiguo régimen y de la revolución para imprimir su sello y marcar el nuevo régimen del consulado y más tarde del imperio Napoleón quería convertir la rue de Rivoli en una vía principal que cruce París de este a oeste por eso retoma un proyecto que data de la época de la revolución según este plan la rue de Rivoli partiría del Louvre se extendería por una larga calle que conectaría el palacio de la Bastilla con el este de la ciudad pero los obstáculos son numerosos eso no va a suceder por una parte debido a razones prácticas pero además por razones económicas necesita algo mucho más factible como la rue de Rivoli a diferencia de otros puntos de la ciudad Percy y Fontaine saben que encontrarán menos obstáculos alrededor de las tuyerías muchos edificios religiosos fueron desalojados durante la revolución francesa Percy y Fontaine reemplazarán esta vieja barriada con innovadoras construcciones de líneas sencillas y armoniosas Frente a una calle de 20 metros de ancha encontramos edificios de 30 metros de altura que deben cumplir las mismas normas tres plantas y un tejado cuya inclinación debe ser de 45 grados lo interesante de la rue de Rivoli es que también enmarca al palacio de las tuyerías y el palacio es una construcción con una recargada decoración muy ornamentado por eso quiere algo más sobrio en frente para que destaque su residencia pero si la rue de Rivoli se convierte en un símbolo es también gracias a las numerosas arcadas que forman los soportales la intención de estos pórticos es ofrecer un paso cubierto a los peatones algo que lleva el sello personal de Napoleón por toda esta vía principal aquí podemos ver su pasado italiano porque los corsos de las ciudades de poblaciones como Bastia eran italianos por su cultura su padre se educó en Pisa y en Roma y eso ejerce una influencia sobre él junto con su propio estilo una mezcla de clasicismo francés y urbanismo tradicional italiano eso es Napoleón el resultado es una calle única en la historia de París armoniosa y ordenada será la fachada del nuevo régimen eficiente y moderna como los grandes modelos antiguos que fascinan a Napoleón Bonaparte y a toda su generación ese es el estilo del siglo XVIII culto e ilustrado se buscaba lo novedoso y esa novedad era el neoclasicismo si echas la vista atrás te fijas en la antigua Roma y en Grecia no te fijas en nada que esté entre los clásicos y el momento actual Napoleón todavía no era emperador cuando comenzaron las obras de esta monumental avenida en 1804 una vez abierta Bonaparte ordena la construcción del alcantarillado símbolo de higiene y modernidad al mismo tiempo se erigen los primeros pórticos por el gobierno antes de que los inversores privados finalicen las construcciones más que una avenida es un barrio adinerado y comercial lo que Napoleón desea crear un proyecto terminado durante los años 20 del siglo 19 espaciosa hija osmaniana antes de su época la rue de Rivoli es también un testimonio de la voluntad de Napoleón por mejorar la vida de los parisinos parisinos que el primer consul ama tanto como teme Napoleón Napoleón sabe de lo que es capaz el pueblo de París él mismo fue testigo durante la revolución el 10 de agosto de 1792 asiste al derrocamiento del rey Luis XVI y a la masacre de la guardia suiza en el palacio de las tuyerías él está presente aquel día ve a la gente desbocada y siente repulsión él es un noble y naturalmente los mira con desprecio son la plebe la turba ese suceso le marca psicológicamente toda esa rebelión esa anarquía Napoleón sabe que un pueblo que pasa hambre un pueblo que tiene miedo puede ser sumamente peligroso él es plenamente consciente de esto y también de que una revolución en Francia comienza en París con el fin de asegurarse el apoyo de los parisinos el primer cónsul comienza a mejorar su calidad de vida porque después de la revolución París es una ciudad insalubre apestosa donde no hay ninguna higiene París es una ciudad que no tiene agua potable de modo que la gente bebe el agua del Sena que te vacuna de manera natural si sobrevives a ella pero está muy contaminada en aquella misma época Londres tenía agua de mejor calidad comparada con la de París de manera que había cierta competencia política entre las grandes capitales del mundo y París no podía quedarse atrás para remediar esta funesta situación en 1801 el primer cónsul retoma un proyecto de varios siglos de antigüedad que nadie ha conseguido implantar con éxito una infraestructura primordial que necesita la ciudad desesperadamente es el canal de Lourdes una red de 108 kilómetros destinada a suministrar agua potable a París Napoleón estaba profundamente influenciado por la historia romana todos lo estaban esos eran los únicos libros que tenían y que leían y en Roma ¿qué hacen los grandes emperadores romanos? construyen canales viaductos para llevar el agua potable a la población él lo hace para ayudar a los menos favorecidos para llevarles agua potable el canal que quería Bonaparte desviará el agua del río Orc situado casi a 100 kilómetros al noreste de París antes de recoger el agua de otros afluentes como el Bebrón y el Teruán desembocará en el noreste de la ciudad en la gran cuenca de la Villette desde donde se suministrará el agua a la ciudad el primer cónsul encomendará la ejecución de esta infraestructura importante también políticamente a un hombre en el que tiene gran confianza el ingeniero Pierre-Simon Girard Napoleón eligió a Pierre-Simon Girard porque le conoce luchó con él en la campaña de Egipto y tiene absoluta confianza en las personas que han estado a su lado él lo nombrará jefe de este gran proyecto y se beneficiará de todas las aportaciones técnicas del departamento de ingeniería civil en realidad será el gran proyecto de esta empresa de ingenieros es Pierre-Simon Girard quien se encarga de determinar el curso la longitud y quien dirigirá la excavación él será también quien informe directamente al primer cónsul a quien le interesa mucho este proyecto a Napoleón se le presentará un gran dilema va a construir un acueducto para transportar el agua únicamente para el consumo o construirá un canal el canal tiene una doble función suministrar agua potable a París pero también permitir la navegación alentado por el primer cónsul y contra los deseos de muchos miembros de la comisión que dirigían el estudio el proyecto cambiará de naturaleza más que un acueducto destinado a llevar agua potable a los habitantes de París el río deberá fortalecer el desarrollo de la economía de la ciudad una infraestructura que debe llevar agua potable pero también prosperidad a los parisinos con este canal Napoleón pensaba en el desarrollo comercial de la ciudad era plenamente consciente de que París y Francia iban retrasadas una vez más con relación a su gran competidor Londres debemos recordar que la revolución industrial al comenzar en las últimas décadas del siglo XVIII no es una revolución en la que el principal medio de transporte sea el ferrocarril sino que en realidad es el canal así que pensó que podían utilizar el canal para abastecer de provisiones a París así se solucionaban dos problemas a la vez en mayo de 1802 Napoleón Bonaparte firma el decreto que formalizará la excavación del canal de Lourdes para darle significado completo a la doble función de este canal también ratificará la propuesta de los ingenieros de añadir dos vías de agua adicionales al sur de la cuenca de la Villette el canal de San Martín cruzará la ciudad y confluirá con el Sena aguas arriba de París en el oeste esta función le será asignada al canal de Saint-Denis que a su vez se encontrará con el río aguas abajo de la capital de esta manera las embarcaciones podrán cruzar París sin tener que seguir el Sena en aquellos tiempos cruzar París era peligroso no había esclusas hay periodos de caudal bajo y otros de caudal alto y al atravesar por el canal de San Martín la cuenca de la Villette y el canal de Saint-Denis se evitan los giros y los meandros del Sena para diseñar una red que permita la navegación y el suministro al mismo tiempo de agua potable a París Pierre-Simon Girard debe respetar una condición evitar que el agua se estanque y pierda así sus propiedades si transportas agua potable necesitas la mínima cantidad de obstáculos esa es la razón por la que en 108 kilómetros haya solamente 10 esclusas ese es el mínimo de obstáculos para no entorpecer el flujo del río pero Girard tiene otro difícil problema que resolver con solo 9 metros de diferencia el equivalente a un edificio de 3 plantas entre el punto más alto y el más bajo del canal su trazado deberá ser sumamente preciso siempre es un reto construir un canal que asciende y desciende si subes necesitas más agua de manera que lo mejor es utilizar los afluentes de los ríos porque hay una corriente natural si la necesitas Girard diseña su trazado siguiendo los lechos naturales de los ríos como el Orc y el Marne por eso el canal será tan largo medirá un total de 108 kilómetros entre la toma de agua en el río Orc y su llegada a París bajo la dirección del primer cónsul Napoleón Bonaparte y el ingeniero Pierre-Simon Girard las obras de excavación y adecuación del terreno comienzan en 1802 los obreros empiezan su trabajo no desde aguas arriba hacia abajo sino desde abajo con la intención de evacuar el agua de los ríos detenida por las excavaciones del canal el Bebrón y el Teruán desembocarán en el canal del Ur de manera que cuando llega el agua se tiene que evacuar por el canal de Saint-Denis un canal es una gran zanja es algo complicado porque tienes que construir también esclusas y hay que poner arcilla en el fondo para no perder agua por aquel entonces no había hormigón de manera que para impermeabilizar se seguía empleando la arcilla iniciado en 1802 siendo Bonaparte primer cónsul el proyecto del canal de Lurk continuará hasta 1822 los imprevistos son numerosos además de los cientos de miles de toneladas de tierra que deben retirar los ingenieros se enfrentan con grandes desprendimientos del terreno será necesario emplear a miles de trabajadores se necesitarán mucha mano de obra y como se habían producido grandes victorias napoleónicas hay muchos prisioneros sobre todo prusianos así que Napoleón decide enviar a 600 prisioneros prusianos como trabajadores es una obra colosal y miles de personas despejarán la tierra y excavarán para poder construir el canal de Lurk para este monumental proyecto Pierre-Simon Girard y su equipo llevarán a cabo una tarea de gran precisión necesitan mantener una inclinación constante de 9 centímetros de media por cada kilómetro sobre una distancia total de 108 kilómetros una proeza que consiguen con la ayuda de una herramienta topográfica el nivel gracias a una tabla gradual de nivel situada en el punto A el ingeniero que está en el punto B es capaz de valorar la diferencia en altura entre dos puntos cuando se requiere cierta caída en el terreno el punto B debería estar más bajo que el punto A avanzando de esta manera a lo largo de todo el canal podemos definir con precisión el nivel del canal lo cual nos permitirá saber el grado de excavación que se necesita para mantener una inclinación constante el proyecto del canal de Lurk se beneficia de la atención permanente de Napoleón artillero de formación Bonaparte es un hombre de ciencia que comprende el lenguaje de los ingenieros no se le escapa ningún detalle técnico Napoleón disfrutaba enormemente visitando las obras lo que le gustaba era llegar temprano a las cinco o a las seis de la mañana y tenía por costumbre bombardear con preguntas a los ingenieros que requerían respuestas muy precisas se trata de una obra política su reputación está en juego les ha prometido a los parisinos que por fin van a poder disponer de agua de calidad para Napoleón es importantísimo que se termine este proyecto lo antes posible las primeras aguas del canal de Lourdes llegan a la cuenca de la Villette en 1808 sin embargo la red todavía no está terminada el canal de San Martín que conectará el de Lourdes con el Sena apenas ha empezado a construirse pero su cauce ya está trazado pasará por debajo de la plaza de la Bastilla donde alimentará una enorme fuente con forma de elefante que nunca llegará a construirse es allí en 1810 donde Napoleón construirá una gran bóveda uno de los últimos proyectos del emperador en la capital el proyecto se acabará en 1825 y será una de las grandes infraestructuras comerciales e industriales de París la cuenca de la Villette será en ese momento dado el principal puerto de Francia y permitirá el desarrollo de sus empresas y fábricas que irán evolucionando progresivamente durante el siglo XIX el canal de Lourdes la Rue de Rivoli la columna de Bondum la iglesia de la Madeleine el arco del triunfo cada uno de estos proyectos completados o aún en construcción quedarán en la capital para la posteridad gracias a Napoleón falleció en Santa Helena en 1821 seis años después de su derrota en Waterloo sus cenizas fueron finalmente repatriadas por Luis Philippe descansan bajo la bóveda de los inválidos en el corazón de esta ciudad con la que él soñaba en hacerla imperial la bóveda Gracias por ver el video.